Y son las seis, no sale el sol, el gallo no canta la canción Todo es extraño y el día no empieza ¿Será que Dios olvidó trabajar en el día de hoy? Todo está oscuro, la noche es eterna Si estoy alejado de ti, no es que te quiera dejar El mundo se nos pone difícil, problemas que nos hacen caer Y obligar a ponernos de pie Y es una adicción de la vida Para atrás de renacer Para atrás de renacer Se acabó la oscuridad Y el mal sueño ya pasó Nunca lo malo Dura para siempre Entonces Dios no olvidó Trabajar en el día de hoy Siento alegría El sueño se anima Si estoy alejado de ti No es que te quiera dejar El mundo se nos pone difícil Problemas que nos hacen caer Y obligar a ponernos de pie Y es una adicción de la vida Para atrás de renacer Para atrás de renacer Estoy alejado de ti No es que te quiera dejar No es que te quiera dejar Y el mundo se nos pone difícil Problemas que nos hacen caer Y obligar a ponernos de pie Y es una adicción de la vida Para atrás de renacer Para atrás de renacer Para atrás de renacer Aparro Vencer Para atrás de renacer Encer